Hola, soy Raxi Sodan y hoy voy a mostrar cómo hice el remake de la luz tenemos este lead que hice con el tricks o así localicé un poco y le puse el reverb, después tenemos este piano que es una combinación de dos pianos del expand los ecualicé les puse un poco de tion con el isotopinil y les puse el reverb tenemos esta percusión de aquí después tenemos este dulcimer está paneado a la izquierda es un dulcimer del expand y esta guitarra también del expand los ecualicé y también le puse este tion con el isotopinil tenemos un subbajo lo hice con el tricks o así y solamente lo ecualicé un poco tenemos los drones a lo largo de toda la instrumental el piano tiene diferentes cambios como este también este y este y y y y y y y Gracias por ver el video.